Desde el viernes hasta esta madrugada, nueve personas fallecidas. En estos casos, seis de estos hechos han sido protagonizados por motovehículos. Un hecho en Bárcena, donde una moto impactó con un camión. Un hecho en el acceso sur, por cerca de una conocida estación de servicio, donde también un motovehículo derrapó. El conductor, mientras era trasladado al hospital o asistido en el hospital, perdió la vida. Un vehículo sendero que se dio vuelta, también en este mismo lugar, donde el propietario, el conductor, salió despedido, falleció. Y así podría describirte todos y cada uno de estos hechos, que en total suman nueve personas fallecidas. El último, esta madrugada, perdón, anoche, en la zona de Santa Clara, donde una motocicleta impactó con un auto y también la persona joven que conducía perdió la vida. Hubo accidentes, también viales en San Pedro, ¿no? Sí, sí, también tenemos en la zona de San Pedro una motocicleta que fue impactada desde atrás por un automóvil, donde esto ocurrió en el centro de la ciudad de San Pedro, cerca de un conocido boliche, perdió la vida el conductor. Por eso te decía recién después, más allá de la narración o descripción que hagamos de cada uno de estos hechos, de cómo ocurrieron, la verdad que el resultado final preocupa y preocupa bastante a la policía de la provincia en su conjunto, porque permanentemente estamos con control de distintas naturalezas. Seguridad vial hace un trabajo realmente impecable todos los fines de semana en control, me refiero. Del viernes hasta ahora tenemos un poco más de 90 actas por alcoholemia positiva realizadas en los distintos controles implementados acá en la ciudad y en algunos lugares de las rutas. Entre otros, accidentes que hemos tenido sin víctima, pero que no dejan de ser graves. ¿Y todo tiene que ver con alcohol en sangre o todavía no se ha podido confiar? No, eso no lo podemos decir, tampoco lo vamos a descartar, digamos, porque evidentemente todos los casos están siendo investigados por la fiscalía, como corresponde, y nosotros lo que hacemos es aportar los elementos probatorios.